muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar haciendo un breve resumen este caso un breve análisis de la acción de nio como venimos en este caso analizando la semana anterior en este caso tenemos una actualización de movimientos de precio y actualmente la acción de nio ha cerrado su presión en este caso en 15 46 dólares es decir 0 89 centavos dólares por encima de su anterior sesión entre un porcentaje de 6,11 por ciento bien la acción de nio digamos que viene envuelta en una tendencia alcista actualmente continúa con esta situación en el día de hoy escaló 6% en el día de ayer había retrocedido digamos y en el anterior también tuvo un pequeño retroceso y en el día de hoy recuperó bastante lo que se había perdido en las sesiones anteriores y en lo primero que podemos observar es que la acción de nido se encuentra en terrenos de sobreventa en este caso con un con una recibe marcando por encima de los 70 puntos y también tenemos un movimiento direccional positivo en este caso con un aval de el de mí que nos marca un movimiento direccional no hasta el momento viene también en una tendencia alcista tenemos en este caso máximos ascendente acá tenemos los máximos ascendente y tenemos también los mínimos ascendente así que bueno estamos en frente de una tendencia alcista desde la zona de soporte que en este caso vendría a ser de los 7 19 que vamos a tomar como inicio en este caso de la tendencia podemos ver que la acción ha escalado aproximadamente un valor de 114 por ciento y esto estamos hablando de que lo hizo desde el 1 de junio en los mil 23 es decir del mes pasado ante mes pasado en este caso y que en este caso lleva yo prácticamente casi todo junio casi todo julio y en este caso principio de agosto con un mercado digo en este caso con un movimiento de precio muy positivo casi alguien alcanzando y superando los 100% de movimientos de precio y que en este caso ha sido una de las acciones que más han proyectado por lo menos en este corto plazo para que nos demos una idea menos últimos en el último mes escaló un 52.32 por ciento en lo que va del año va alcanzando un 51.42 por ciento y en este caso en los últimos tres meses un 89 por ciento en el último y en la última semana 11 como 54 por ciento el nivel de volumen de la acción de nido acá lo podemos observar en esta zona un volumen que sobrepasa la media en este caso fíjense que la media prácticamente está en 74.578 millones y digamos que lo ha superado en el día de hoy en 86.6 44 millones digamos que ha marcado esa ha sido el último dato del último volumen y como pueden observar viene de un volumen alto en este caso tuvo picos de aproximadamente 137.0 45 con una media de 61.551 millones y en este caso se ha debilitado un poco el nivel de volumen pero prácticamente sigue siendo por encima o sigue estando por encima de la media es decir que todavía digamos tiene mucha proyección de querer seguir subiendo no encontró un poco de resistencia que vamos a correr un poquito más para arriba hasta acá ahí lo tenemos ha encontrado un poco de resistencia en la zona de 15 puntos 52 dólares tenemos que entre la sesión de hoy que es la última y la sesión del 31 de julio del 2023 ha tenido un rechazo de precio ha venido a testear y fíjense que ha dejado una mecha así bueno va a ser una de las resistencias clave para la sesión de mañana y también parte de la semana que viene vamos a ver si puede superar esa esa zona viene 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 con mucho volumen de compra acá como podemos observar con una fuerza de acción de precio en sobrecompra bastante fuerte así cuando el movimiento de tendencia hasta el momento viene siendo muy muy interesante en la acción de una acción de niño podemos estar enfrente de una onda 3 bastante importante en el cual digamos viene proyectando bastante bien fíjense que ahora tenemos hacemos la extensión de fibonacci y la acción vamos a ponerlo bien ahí en esa zona y la acción como podrán ver ya ha superado la zona de la extensión de 1.6 18 así que bueno también viene bastante bien y en este caso si vamos a movimientos importantes acá tenemos onda 1 podemos ver proyección de una onda 1 retroceso onda 2 onda 3 onda 4 y onda 5 en principio se podría proyectar de esa manera porque si nosotros tomamos de acá hasta acá podemos ver que la proyección ha superado la zona del 1.6 18 hay un poco de agotamiento también del impulso alcista hay un poco de agotamiento podría haber una corrección y podría haber una corrección en este caso en esta zona habría que ver la valoración en este caso que se hace la valoración intrínseca de la acción si quieren que veamos esa parte cuando está valorada y analicemos si se encuentra sobrevalorado infravalorada me lo pueden poner en los comentarios y en este caso actualmente sí que está sobrecomprada y el movimiento adicional bueno que también está sobrecomprado y el movimiento volumen viene también muy fuerte así que bueno tenemos una acción de nio que viene en una tendencia alcista muy sostenida y fíjense que si miramos un poco lo que vendrá a ser semana podemos observar que en semana viene muy bien y que ha roto una zona bastante importante fíjense que si nosotros miramos el movimiento de precio histórico en este caso lo que se ve en en las velas semanales podemos ver que venía de un movimiento bajista y que en este caso su máximo histórico es en 66.60 fíjense que a cuánto estamos de 66,60 aproximadamente unos 307.90 por ciento desde sus zonas donde tuvo un auge alcista prácticamente allá por el 2021 digamos comienzo el 2021 luego empezó con un una caída en casi todo 2021 y parte del 2022 fíjense casi todo 2022 bajista bajista hasta mediados de 2023 estamos hablando hasta el 15 de mayo del 2023 donde en este caso alcanzó el piso de los 7.19 dólares a partir de ahí empezó un camino de ruptura bastante importante que lo hemos estado siguiendo en el canal hemos dicho en varios vídeos estén muy atentos este rompimiento que ha tenido la recuperación de la media móvil de 21 ha sido un movimiento bastante positivo y luego bueno a partir de eso establecimos algunos puntos de entradas por encima de los 9.59 y en este caso bueno venimos bastante bien así que bueno bien por los que en este caso han estado siguiendo los vídeos del canal ahora en términos de mediano plazo fíjense que tenemos un nivel de volumen que acompaña un de mi positivo y una recibe está por la entrada en terreno de sobrecompra también y recuperación de media móvil de 21 y media móvil de 60 muchos preguntarán bueno estamos quedamos fuera de este movimiento alcista de nioh bien la respuesta es que en este caso hay unas cuestiones detrás de por qué está subiendo el precio de nioh ya lo hemos explicado en varias ocasiones pero bueno lo volvemos a repetir como muchos sabrán en esta zona esto lo habíamos hablado en vídeo y en directo nioh había tenido una fase bajista debido a varias cuestiones la primera cuestión era una desaceleración de la demanda porque en este caso china dejó de subsidiar la compra de vehículos eléctricos esto hizo que también bajarán de manera brusca la demanda por otro lado también empezaban los problemas entre china y eeuu problemas geopolíticos en las cuales corría riesgo las acciones chinas de digamos de quedar fuera de la bolsa americana y por otro lado también las regulaciones internas de la propia china con sus acciones que cotizaban en el extranjero bueno todo este paquete hizo que los precios de la acción de nioh como todas las acciones del sector chino digamos cayeran bien cuando se empezó a estabilizar esta situación es decir china empezó a volver a incentivar su propia economía a través de subsidios en este caso el primero podemos ver incentivo al consumo incentivo a lo que sería el negocio inmobiliario y también en este caso al consumo de vehículos eléctricos decir un compromiso con energías limpias y esto hizo que empezaba a empezar a haber un ánimo de recuperación en la acción de niño eso sería un efecto digamos importante tener en cuenta la recuperación económica de china sigamos un poco a lo que vendría a ser el índice de referencia que en este caso nosotros utilizamos para ver china que es el china 50 como pueden observar china 50 a partir de la ruptura de su canal bajista que en este caso venía arrastrando también allá por noviembre noviembre diciembre del 2022 y comienzo del 2023 podemos observar que hubo un quiebre bastante importante y esto situó un buen movimiento al alza y una ruptura y un movimiento de recuperación no solamente de china como índice sino china en digamos por sectores no acá podemos ver un rompimiento retroceso y ahora están en la fase de recuperación es decir que en esta zona podríamos estar en una clara onda 3 no podemos estar en una onda 3 acá tenemos retroceso onda 2 onda 1 y en este caso podemos tener una onda 3 bastante importante por eso también hay que tener en cuenta de que esto digamos que en cierta manera si se sigue con estas políticas de expansión en políticas expansionista donde se en este caso se sigue incentivando el mercado lo más probable que entremos en una faceta de onda 3 bastante importante para los que están viendo el china 50 la superación en este caso de los 14 mil 417 mundo 3 y 14 mil 7 11.8 podrían llegar a ser clave para una proyección bastante buena y bastante positiva de cara al futuro no solamente para año sino para todas las acciones de este de este país no así bueno con una recuperación del índice de china en el día de hoy luego de haber tenido tres sesiones a la baja una recuperación positiva en el día de hoy de en este caso con una vela verde envolvente ya que en este caso está avisando de que es una vela envolvente lo más probable que tengamos una recuperación y una continuidad de los movimientos que en una tendencia alcista del índice china que nos está mostrando esto también se puede ver trasladado a lo que vendría a ser las acciones de nio y para el de cara al futuro entonces bueno respondiendo un poco la pregunta de que si esto continuará o no continuará bien la cuestión es la siguiente tenemos resistencia de 15.46 de superarla los que los 15.46 lo más probable que tengamos una continuidad alcista no eso por un lado por otro lado podemos aprovechar también algún retroceso por eso también hay que mencionar el soporte de 13.07 soporte 11.28 9.59 para tener en cuenta y en este caso tenemos el mínimo de 17.19 solamente para tenerlo de referencia no la acción el mínimo puede llegar a retroceder puede llegar a retroceder y en este caso puede tener una expansión en el tiempo de movimiento alcista todo dependiendo de cómo se vaya desarrollando el mediano plazo y también el largo plazo por el momento y por lo que se ven en los en los índices en este caso en el índice de china y también en los indicadores de la propia acción tenemos un nivel de volumen bastante fuerte tenemos un de mí bastante positivo en cierta medida tenemos un principio de sobre una entrada sobre compra por parte del de mí y también podríamos llegar a estar en una zona de sobre compra de rc para verla en este caso esto marca una proyección bastante positiva de cara al futuro en ello y que esto podría llegar a continuar siempre y cuando china siga con esta política expansionista y donde se siga en este caso ayudando o incentivando a el sector de energías limpias no si la miramos un poco en mese y esto es importante que tengamos en cuenta en mese una recuperación bastante importante en mí o fíjense la recuperación importante había llegado zonas mínimas en meses y ahora está empezando a recuperar y todavía no tiene la señal de compra en meses la superación en este caso como dijimos anteriormente de los ahí vamos a ponerlo en un día para que sea mejor digamos superar los 15 52 dólares no solamente sería algo positivo para una continuidad a corto plazo y a mediano plazo de niño sino que también abriría un abanico para el largo plazo de niño lo cual sería bastante importante y abriría un poco más el panorama para que pudiera ir hasta sus máximos históricos para eso nosotros tenemos que seguir haciendo análisis vamos a estar haciendo análisis digamos con más tiempo en este caso con el lapso de una semana para poder ver el comportamiento de la acción en este caso la superación o lo que estamos esperando para la semana que viene o este fin digamos este día que termina mañana la sesión del viernes en este caso viernes 4 de agosto es que pueda superar los 15 52 si supera los 15 como hace 22 se abre en un paradigma bastante importante de cara el futuro en nioh así bueno hasta el momento tiene corto plazo mediano plazo alcista y estamos esperando en este caso que el largo plazo se pueda empezar a ver cuando supere los 15 puntos 52 veremos ahí que lo que sucede cuando supere esa resistencia no solamente marcaría una continuidad alcista en el corto y el mediano sino que también abriría un abanico para el largo plazo así que bueno ya vimos en este caso porque su venido cuáles son las cuestiones que lo que ha pasado en el pasado y que lo que se viene para el futuro por un lado tenemos la recuperación de china digamos con su política expansionista y también en este caso algo que no lo conté pero en este caso lo vengo también en su momento así lo dije en este caso en el anterior vídeo lo habrán visto que una de las cuestiones que ni está llevando adelante es haber reducido los precios de sus vehículos esto también incentiva la demanda entonces tenemos por un lado dos cuestiones importantes a tener en cuenta en las acciones de negocio y también para entender por qué está digamos subiendo su precio porque hay tanta euforia compradora bien hay dos cuestiones importantes la primera como dijimos la política de expansionista política expansionista de china este sería el primer punto que esto en este caso incita y digamos aumenta la demanda porque este caso se está a través de política de subsidio se está implementando un aumento de la demanda y por otro lado una política interna interna de la empresa que en este caso sería subir precios perdón bajar precios bajar los precios de los vehículos eléctricos no ese sería como la política interna y la política externa bueno subsidio a la compra estos serían como los dos factores clave para entender el por qué está subiendo unión entonces tenemos por un lado la política es pensionista de china o el intento de política de pensionista porque no queda totalmente materializado sino que recién está empezando recién está empezando esta política de pensionista estamos desnocimiento entonces queda mucho recorrido y por otro lado una política interna entonces tenemos una cuestión externa y una cuestión interna entonces las dos apuntan a lo mismo que es aumentar la demanda de compra de vehículos eléctricos entonces por esto también estas dos cuestiones que van de la mano hacen que se vuelva interesante la acción de nido de cara al futuro así bueno más que nada para que lo tengan presente seguiremos haciendo análisis en este caso hasta el momento viene muy bien la empresa por ahí lo que sí me gustaría que tuviera es un retroceso así que bueno en caso de no superar los 15 52 y de perder los 13 07 podría empezar su fase de corrección lo cual estaría bastante interesante para los que se quieren sumar o los que quieren sumar posiciones en la acción de nido siempre y cuando se continúe con la política de reducir precio o mantener la reducción de precio de vehículos y por otro lado las políticas de expansión económica de parte del gobierno chino así que bueno espero que les haya gustado este análisis es así que no me gusta a este vídeo suscríbanse que es gratis y recuerden en este caso que pueden seguir en las redes sociales tengo instagram y también que está en la descripción del vídeo para que se sumen a instagram me ayuda muchísimo en este caso para que crezca la página y por otro lado también recordarles que tienen la opción de ser mecenas en la página de patron donde subo contenido exclusivo que también es la descripción y en este caso tienen disponible nivel 2 de patron tenemos un nivel de 3 dólares que el nivel 1 y el nivel 2 de 5 un curso de análisis técnico para el que esté interesado y también lo tenemos disponible de la membresía youtube pueden ser miembro de youtube pinchando en unirse así que bueno espero que haya gustado el vídeo y que le haya sido de utilidad nos vemos en un directo en este caso hago directo todos los días en pre market o en este caso en otro vídeo les mando un saludo a todos y que tengan muchas gracias